¡Eeeh! ¿Y qué? ¡Pasa chavalería! ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo! ¡Bienvenidos a un nuevo episodio de Football Manager 2018! Y vamos a continuar, estamos en septiembre como estáis viendo Y con la temporada ya empezada Ya somos campeones de la Supercopa de España De la Supercopa de Europa Y además, somos líderes en liga después de 3 victorias En el anterior episodio Ganamos 1-4 al Athletic de Bilbao 3-2 al Barcelona en el primer clásico de liga Y 5-1 al Girona, que eso fue ya Eso fue ya un espectáculo Y hoy, ¿contra quién empezamos? Empezamos contra el Dortmund En Liga de Campeones En Champions, vaya Y veremos a ver, veremos a ver Como va este primer partido de fase de grupos Contra el Dortmund Recordamos que nuestro grupo No es fácil, tenemos al Dortmund, tenemos al Nápoles Y tenemos al Celtic Bueno, el Celtic es el El equipo más débil, ¿no? En principio Así que Tenemos que tener cuidado hoy contra el Dortmund En casa Es un partido que tenemos que aprovechar Y que intentar ganar Para ir tomando ya una ventaja ahí dentro del grupo, ¿no? Bale en el equipo de la semana Sigo sin poner la licencia, ¿vale? Algún día, tío, ahora cuando lleguen las vacaciones de Navidad Ya tendré tiempo y ya pondré la licencia, ¿vale? Lo siento mucho, de verdad Bale incluido en el equipo de la semana Muy bien Sigamos Bueno, sigamos Empecemos, mejor dicho Empecemos Vámonos aquí a partido Estamos en el día del partido Sí, estamos en el día del partido Vale, pues vamos a poner la táctica Vamos a cargar directamente la convocatoria A Vamos a cargar el equipo A Vamos a ver Un aplauso Esto no debería haber pasado Pero ha pasado Esto no debería haber pasado Pero ha pasado Ha pasado y ahora nos toca poner aquí a todo el equipo Muy bien, perfecto Vale, Marcelo no está Marcelo no está, pero voy a ponerlo, ¿vale? Porque Marcelo es parte de la convocatoria A No sé por qué se ha quitado O por qué no se ha guardado bien La verdad es que no entiendo muy bien El motivo de que esto esté ocurriendo, ¿no? Pero es algo que me jode Y que sobre todo nos hace perder tiempo A ver, Modric aquí Kroos aquí Y falta el señor Karim Vale, creo que el equipo así Está bien Bueno, nos queda poner el banquillo Que el banquillo es algo importante Porque la convocatoria te carga el once inicial Y el banquillo Así que vamos a ponerlo Y ya está No, no voy a poner a Vallejo El tercer central es Nacho ¿Vallejo lo será? Sí, seguramente lo sea en algún momento Pero ahora mismo es Nacho El resto, pues son siete jugadores en el banquillo, ¿vale? Dolberg va a ser uno ¿Y a quién más puedo poner? ¿Puedo poner a Dani Ceballos? Vale, puedo poner a Dani Ceballos Y la convocatoria en principio se queda así Vamos a guardarla De nuevo Y a ver si ahora ya No se borra más A ver Y ahora ya con la convocatoria hecha Vamos a sacar A los que evidentemente están lesionados y todo eso Marcelo va fuera Modric Yo diría que también va a ir fuera Modric Por cierto, Kovacic Debería haber puesto a Kovacic Ya lo cambiaré yo Ya lo cambiaré yo, ¿vale? Ya lo cambiaré yo, como digo Pero debería haber puesto a Kovacic Y en el banquillo vamos a poner a Vallejo Y como otro central O como otro defensa Ya que a Sraff también está lesionado Vamos a poner a Marcos Llorente Yo creo que este once es bueno Sí, yo creo que este once es bueno En el banquillo están jugadores que se pueden usar todos Y ya está Y ahí vas Vamos al partido contra el Dortmund Con el once titular Y bueno, el once titular entre comillas Y con Cristiano en racha En una racha espectacular Lleva siete goles en los primeros cinco partidos de la temporada Unos números increíbles Y ahí que vamos Ahí que vamos No, no vamos Lo tiene el Dortmund Se acaba Vale, voy a beber un poco de agua Pero no sé por qué No sé por qué no tengo gozo Ayer no grabé nada, tío Sí que es verdad que he llevado un par de días Con un poco de dolor de garganta Pero también es verdad que ayer me reservé Ayer no grabé nada Y debería estar mejor Debería estar mejor Pero no estoy mejor Y seguramente después ha dado un directo Y... Bueno, después o antes Porque si hago el directo Este vídeo Lo subo a las ocho Es importante eso Es importante Y ese gol de Cristiano Uno cero Ahí está, perfecto Marcamos al Dortmund Ahí está nuestro primer gol En Champions ¿Y de quién? Pues de quién iba a ser Del bicho Seis partidos, ocho goles Lleva ahora mismo Y no ha acabado este Pueden ser más Pueden ser más Kovacic ha notado ¿Cómo Kovacic? ¿Pero la falta no lo han tirado a Cristiano? Da igual Haber cabos Kovacic Dos a cero Creo que la falta La ha tirado a Cristiano Lo mismo ha tocado a Kovacic o algo Y ha acabado siendo él ¡Madre mía! Cristiano ¿Pero desde dónde ha marcado? Pero bueno Pero qué partido Qué locura Pero qué partido Qué locura Antes era media hora Y ya estamos 3 a 0 Un doble de Cristiano Y un gol de Kovacic Y el gol de Kovacic No sé qué ha pasado Me gustaría verlo repetido Después en el vídeo Vosotros lo podéis ver repetido En cualquier momento Pero yo en este momento No puedo Gol de Royce Gol de Royce Desde su casa también Bueno, no voy a hablar De goles desde su casa Porque Cristiano ha marcado Una falta Que vaya falta Madre mía Qué jugador de Carvajal ¿No? Qué jugador de Carvajal Y cómo está yendo el partido ¿Eh? 3 a 1 El partido está siendo Una maldita locura Tío Está siendo una locura De partido Chaval A ver si acaba ya La primera parte Nos relajamos un poco Venga Venga, fin Fin Vale No ha dicho nada de fin Pero ha acabado la primera parte Eh... Vale 10 Cristiano Bueno, van haciendo bien Kovacic Bale, Benzema Teo Teo está Está bien ¿Eh? Oye, pues Pues perfecto Perfecto Me encanta poner a un jugador suplente Y que lo haga bien Eh... Y esto lo digo por Teo y por Kovacic Por ambos El Dormund Pues el Dormund está a lo que está La defensa está en la mierda Y Wedenfeller No es que esté haciéndolo mal Pero... Podría mejorar Podría mejorar 3 a 1 Es un resultado buenísimo ¿Eh? Ya esto... A ver Todavía no hemos ganado el partido Pero casi ¿Vale? Y estos 3 puntos Si los conseguimos Van a ser muy importantes En cara a la clasificación Porque... Si, los sigues clasificarse Para octavos Pero si es como en primeros Mejor Si es como en primeros Mejor Eh... Vale, falta Falta lateral Ya tenía una tarjeta Roja Adiós ¡Oh! El Dormund con 1 menos El Dormund está ahora mismo Con un 3-1 en contra Y con un jugador menos ¡Córner! Córner y podría llegar En el tercero del bicho ¿Quién ha marcado? ¡Ha marcado Benzema! No ha sido el bicho Pero sí ha sido Benzema 4 a 1 Nos ponemos Y este partido Está siendo Un espectáculo Isco está... Está flojito Está flojito Isco Teo estaba haciendo Un buen partido Pero estoy viendo Que está bastante cansado Aún así Me acabo de dar cuenta De que no tengo Otro lateral Porque Carvajal aquí Bueno, Carvajal ahí Puede hacer el apaño Carvajal ahí Puede hacer el apaño ¿Y quién hace el apaño En el lateral derecho? Vallejo Vallejo Sí, supongo que Vallejo Iba a poner a Varane Pero yo creo que Vallejo mejor Eh, pues nada, pues Vallejo Haces el apaño, tío Vallejo Vas a hacer el apaño Carvajal va a hacer el apaño también Y después Podríamos quitar a Isco Que no está teniendo su día Sacamos a Asensio Y... Algún cambio más Podríamos quitar a Kross Simplemente para rotarlo un poco Para darle un poco de descanso a Kross Mira, está Yo creo que... Vamos bien Yo creo que vamos bien, tío Vamos 4-1 Jaja Algo bueno estaremos haciendo Para ir 4-1 Eh... Ojo, Cristiano Cristiano, Cristiano, Cristiano Cristiano, Cristiano Cristiano ya lleva 10 10 goles en 6 partidos Va camino de... De superar todos los récords Va camino de superarlo todo Y... Y ojo que Cristiano siempre quiere más, eh Ojo que va a ir a por el cuarto Quedan 15 minutos de partido Ojo Ojo el cuarto que puede caer, eh Ojo el cuarto que puede caer Es el Dormo el que ataca ahora Y ha parado de Gea Madre mía, que parada de Gea, ¿no? Oye, Gea Que bien ha estado ahí, ¿no? Estamos ya en el descuento A ver, decía que Cristiano iba a ir a por el cuarto, pero... Parece que no va a caer ¡Sí! Ha caído, tío Ha caído Ha caído, tío He dicho que Cristiano iba a por el cuarto Y... 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 y Cristiano Eh... la última que ha tenido A ver, ¿qué hago el cuarto? 6 a 1 Madre mía Póquer De Cristiano que ha metido por ciento en el 96 Eso era la última jugada del partido Clarísima Royce se ha lesionado Para variar Y... y hemos destrozado al Dormo, ¿eh? Igual que el Napoles al Celtic Lo que pasa es que no es lo mismo destrozar al Dormo que al Celtic Bueno, pues... Destrozo Ha sido un destrozo Esto ha sido un destrozo Y estamos arrasando, tío Estamos arrasando con todo Y ojo que he jugado contra el Atlético de Madrid Esto no lo sabía yo, ¿eh? Esto no lo sabía yo, Julio Esto no lo sabía yo Pues... pues nada Pues si jugamos contra el Atlético de Madrid Pues... pues contra el Atlético de Madrid Ya va a ser el problema Eh... a ver... Parece que están bien Parece que están bien de forma Pues si están bien de forma Seguimos Sigan 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 jugando Sigan jugando así de claro Conocí Chávez ha hecho un buen partido antes Yo creo que se lo podemos recompensar Con una titularidad en el derbi Y... Y ya está Sigan 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 Porque Marcelo sigue lesionado, ¿verdad? Marcelo sigue lesionado Nacho también También es Rav Modric sigue tocado Y no voy a arriesgar en nada con Modric Te estáis viendo que está a la mitad de forma Sigue tocado Así que no... No voy a arriesgar nada con él Y como si te ha hecho un partidazo antes Que vuelva a jugar Sigan Sigan los mismos once Y sigan ganando Once goles de Cristiano en seis partidos Nos llevan casi el doble de goles Que de partidos jugados Y todavía Estamos en septiembre Estamos en septiembre Y la temporada que ha empezado Cristiano ha sido increíble Cuidado Cuidado con esa dejea a la que iba liando, ¿eh? Menos mal que ahora ha sacado Teo Ojo, ojo La defensa está Está flojita, eh Está flojita, eh Vamos a ver El Atlético está atacando bien Cosa rara Y la defensa nuestra está flojita Vale, eso va a ser de tarjeta para Lucas No, simplemente falta Y falta regalada Gol Sí, que se estaba viendo venir Se estaba viendo venir Se estaba viendo venir, tío ¿Cómo podemos tener una falta a favor? Regalarle el balón Y que nos acabe marcando ¿Qué hace? ¿Qué ha hecho dejea? ¿Qué ha hecho Varane? ¿Qué ha hecho Varane, tío? ¡Hala! Pues venga a regalar el partido Que Varane regala la falta Y ahora Varane se mete un gol en propia Pues toma ya, regalar el partido Sigan, sigan Sigan, decía Sigan, decía Tío Y otro córner Y otro córner Y otro córner Y la sacan mal, libre e indirecto Pero es que si miráis los tiros No han tirado más Está ahí la cosa ¿Pero qué? Tres tiros a puerta Tres goles La realidad es esa En el primer gol Ha fallado Carvajal Regalando el balón En una falta a favor Que tenía dos En el segundo Varane se ha metido un gol en propia Y en el tercero Parece ser que ha sido Ramos Por lo que decían aquí los comentarios El que la ha liado No lo entiendo No lo entiendo Cómo podemos tener Los mismos tiros a puerta Y voy perdiendo Tres a cero Carvajal Cuatro Teo cinco Varane cinco Ramos siete Pues Ramos ha fallado en el tercer gol No sé por qué lo ponen siete Tío Está el equipo en la mierda Está todo el equipo en la mierda ¿Cómo solucionamos esto? No lo sé No lo sé ¿Qué está haciendo un Atlético bien? Está jugando 1-4-4-2 Con Gaitán Y Carrasco Actuando de extremos Es que no No encuentro problema No encuentro problema No No están jugando Griezmann Es que están jugando incluso sin Griezmann Es que no sé Estoy pensando No sé qué podéis hacer para Lo que está claro Es que voy a jugar con tres centrales Voy a jugar con tres centrales Lo que queda del partido Esto no puede seguir así Vamos a jugar con tres centrales Y con Casemiro Diréis ¿Casemiro qué revulsivo es? Casemiro no es un revulsivo No es un revulsivo en sí Pero es un jugador Que creo que nos va a ayudar A cambiar el esquema Y a Contener un poco más Los ataques del Atlético de Madrid Y después Pues igual Ahora mismo estoy actuando De entrenador al 100% Al 100% Igual está en la formación Retrasar un poco también A Kovacic Además de a A Casemiro Evidentemente Y empezar a jugar Con dos puntas Son dos puntas Que pueden ser Pueden ser los que estáis viendo ahí Quizá poner a Kovacic aquí mejor Quizá mejor poner a Kroos un poco más atrás Y a Kovacic Más adelantado Incluso retrasar un poco a Kovacic Sí, yo creo Yo creo que algo así Podría estar bien Yo creo que Kovacic Más adelantado Es un jugador un poco más rápido Que Que Kroos y todo eso Isco va a estar tirado Una banda Bale en la otra Y vamos a jugar con dos puntas Vamos a poner a Bale en la izquierda No sé Estoy cambiando cosas Estoy intentando solucionar El desastre De la primera parte Porque ha sido un desastre Hay que cambiar cosas Hay que probar cosas distintas Vamos a intentar jugar con tres centrales Con cinco jugadores en el medio Cinco Son cinco jugadores en el medio Y dos puntas Ojo Y va Cristian ¿Por qué quitas esa jugada? Si era una cosa clarísima Bueno No sé No sé Ahora veremos El Atlético estará ya perdiendo tiempo Estará defendiendo a tope Eso me lo imagino Lo que quiero cambiar aquí es Ataque Sí, mentalidad Mentalidad, ataque Mentalidad, ataque Y Y Y ya está Que tampoco puedo tocar mucho más por aquí Venga, sí Venga, ya está Al final lo he tocado ahora Quería mirar un poco Que era lo que tenía puesto Pero era lo que ya me imaginaba Corner Corner para el Atlético Corner de nuevo Y podríamos salir a la contra en el corner ¿Eh? Vale, venga Ahí la tenemos Ahí la tenemos, tío Pero que pase tan malo Ha sido un pelotazo ahí por pegar Eh, no puedo hacer más cambios He gastado ya los tres cambios No he gastado He gastado dos He gastado dos He gastado dos Y veis que el equipo Ha funcionado el cambio El cambio ha funcionado claramente El Atlético ha tenido No ha tenido ninguna ocasión Aparte de De esos dos corners seguidos No puedo hacer más Yo creo que voy a poner a Cristiano Dariete Antes que entre cuartista Y lo que voy a hacer es Va a ser quitar a Isco Sacar a Asensio Y ya está, tío A ver si Asensio Consigue hacer algo Es la última bala que nos queda Asensio Queda poco tiempo de partida No creo que vayamos a marcar tres goles Pero Uno por lo menos, tío Es que hemos tirado más que el Atlético, eh Es que estáis viendo de aquí Hemos tirado más que el Atlético Hemos tirado más que el Atlético Pero van ganando 3 a 0 Van ganando 3 a 0 por errores Ofensivos nuestros, eh Gol Bien, Asensio Joder Si es que sabía que Asensio Joder, tío Si es que sabía que Asensio, tío Iba a marcar o iba a hacer algo Carrasco Venga, saque de puerta Va a acabar ya el partido Va a acabar ya el partido, ¿verdad? Venga Muy bien Final del partido Venga, ¿qué estás esperando para evitarlo? Venga, muy bien Muy bien Muy bien 3 a 1 Hemos sido superiores en la segunda mitad El cambio de esquema ha sido muy bueno Pero no ha sido suficiente Y el único que ha activado el equipo en ataque Ha sido Asensio A veces poner muchos atacantes No significa No significa que vayas a marcar más goles O que vayas a atacar mejor Pero yo creo que con Más gente arriba Vamos a hacerlo mejor ¿Veis que la valoración de Ramos y de Banal Ha subido? Ramos tenía 7 en la primera parte Ha subido a 8 Varane tenía No sé si tenía 4 o 5 de valoración Y ha acabado en 8, ¿no? Al descanso estaba todo el equipo en rojo Prácticamente Y veis que al final ha mejorado, ¿no? Yo he intentado hacer lo que he podido Lo que no entiendo es lo que ha pasado en la primera parte No lo entiendo Han sido sobre todo Sobre todo Errores ofensivos, tío Es que no sé Se crearon pocas oportunidades claras de gol Sí, claro Con el 3 a 0 Estos estaban ya Más encerrados Madre mía Movientos en ataque Quedaron en nada con demasiada frecuencia Los delanteros no pusieron en peligro al portero La verdad es que no No sé si hay que buscar culpables o no Pero Si hay algún culpable aquí Yo no soy Yo he solucionado el partido al descanso Yo he hecho los cambios He cambiado el esquema Y el equipo ha empezado a jugar mejor Incluso hemos conseguido marcar un gol Pero, tío, yo Yo creo que no he tenido la culpa de De la debacle esa de la primera parte, tío Uno ha sido Lo habéis visto Carvajal ha sacado el fonte Y ha regalado el balón Y se ha quedado solo contra De Gea El segundo gol ha sido De Varane en propia Y el tercero ha sido Ramos El que ha fallado en un despeje Por lo que decían Varane incluido en el equipo de la semana Oye, pues muy bien De hecho lo habéis visto Asensio ha sido hombre del partido Y Asensio ha sido un cambio mío Que también os digo yo No entiendo por qué ha sido Asensio Hombre del partido Y si ha jugado 15 minutos o 20 Y tampoco se haya solucionado nada Ha marcado un gol Pero Ya está Bueno, como habéis visto Que se va a ir cedido al hospitalet Allí va a tener minutos seguros Así que es bueno Es bueno eso Lo que no es bueno Es el partido que hemos hecho antes No es bueno Porque no se ha cortado la racha Llevábamos todo victorias Ah, no, no No llevábamos todo victorias Pero casi Casi No llevábamos todo victorias Porque perdimos la ida de la Supercopa Pero después en la vuelta remontamos Pero bueno Llevábamos una buena racha en Liga Y nos la ha cortado el Atlético de Madrid Y la ha cortado de una manera un poco Un poco rara Un poco rara Ese partido ha sido bastante Bastante raro Partido contra Getafe Es entre semana, ¿vale? Después jugamos contra Valencia Vamos a darle oportunidad a los suplentes Espero que esto esté guardado No va a estar, ¿verdad? No va a estar No va a estar Muy bien Muy bien, pues nada Hacer la alineación como antes ¿Qué pa importaría? Vallejo Y Nacho son los centrales Después a Nacho ahora lo quitaré Eh... ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Eh... A Krav Y Teo Son los laterales Casemiro en principio Es el... Es uno de los centrocampistas Lucas Vázquez aquí Eh... Asensio aquí tirado a la banda Ceballos aquí en el medio El que falta aquí es Koacic Me sobra Marcos Llorente Bueno, supongo que lo estáis viendo Vaya Lo estáis viendo ya Que Marcos Llorente me sobra Ahora va a jugar de... Ahora va a jugar del central Por la lesión de Nacho Pero es un jugador que ahora mismo No tiene sitio El tercer portero Tercer portero realmente no tenemos Vamos a poner a De Gea Tercer portero es Moa Pero se había cedido al hospitalet Así que no tenemos Eh... Central Pues podríamos poner a Baran Por ejemplo Vamos a poner a Carvajal Y el resto de centrocampistas Un jugador que te puede solucionar El partido puede ser Isco Y otro puede ser... Bueno, otro puede solucionar Pero te puede ayudar Que es Toni Kroos Vale, yo creo que así Estamos bien Yo creo que así estamos bien Podemos guardar esta convocatoria Que, vuelvo a repetir No sé por qué se han perdido O por qué no cargan bien Y vamos a cargar la táctica B Que es esta de aquí Vale, Casemiro se... Vale, vamos a guardar la convocatoria de nuevo Vale Eh... Vamos a guardar la convocatoria de nuevo Con Casemiro en la derecha Vale, porque... Para así no tienen que cambiar la táctica Vaya Y ahora vamos a cambiar A estos dos A Kraf y Nacho Carvajal Carvajal es el otro lateral del equipo Así que lo vamos a poner Y en el centro de la fiesta Como he dicho Va a jugar Marcos Llorente Y ahora los dos huecos que tenemos ahí Pues tendremos que poner a Ramos por ejemplo Y en el otro Vamos a poner a Bale ¿Podría subir a un Jugador de la cantera? Pues sí Sí que podría Sí que podría subir a algún jugador de la cantera Podría subir a algún jugador de la cantera A ver, vamos a ordenarlo por posición Y algún medio punta así Oscar Podríamos subir a Oscar de la cantera Para este partido Sí, ¿por qué no? Sí, puede ser una buena opción Es una buena opción de hecho Vamos a subirlo Y lo vamos a poner aquí En el sitio que está ocupando ahora mismo Gareth Bale Y por qué no Podríamos hacerlo debutar A ver, el informe de Oscar No es malo El informe no es malo Y podría debutar Podría debutar ¿Por qué no? Venga, vamos allá Contra el Getafe Vamos con el equipo suplente Con el once suplente Y No sé qué esperar, tío Porque estábamos arrasando Y hemos metido una paliza Bestial A Dortmund Y de repente Nos ha metido 3-1 En el Atlético de Madrid Ojo, Dolber Vale, la falta acaba en nada Pero sigue la jugada Corta Llorente ahí Perfecto Vale Vale No hemos empezado mal No hemos empezado mal ahí Generando peligro Con esa falta Pero no vale con generar peligro Hay que Rematar las ocasiones Y meterlas ¿Es el último partido del episodio? Sí, lo es Es el tercero No 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 Tenemos problemas Tenemos problemas Sí Tenemos problemas Se ha lesionado Asensio Tenemos problemas Ya no solo de cara a este partido Sino Para un tiempo Porque Asensio es un jugador muy importante Asensio es un jugador muy importante Y me jode bastante perderlo A ver Ceballos aquí lo voy a poner De organizador adelantado ¿Vale? Y aunque Lucas Vázquez Me dice que lo ponga De organizador adelantado Lucas Vázquez es Delantero interior O extremo Lo voy a poner como delantero interior Lo que no es es Organizador adelantado Lucas Vázquez No me jodas Venga ya Me está emocionando Oscar por cierto Ha debutado antes de lo esperado Y que también va a tener que salir al campo Aquí a intentar solucionar algo Es Isco Es Isco Lo estáis viendo Me estás vacilando tío Me estás vacilando Se me han lesionado Dos de los mejores jugadores Del once suplente Si a esto le sumas a Nacho A Kraft A Marcelo A Modric Basta de lesiones tío ¿Qué es esto? ¿Qué es esto tío? No me jodas Estoy jugando sin extremos Porque ni Isco Ni Ceballos son extremos tío De hecho voy a Voy a cambiar el once tío Es que No voy a jugar con extremos Si no son extremos tío Voy a ponerlos aquí A los tres en el centro Sin jugar por bandas ¿Cómo vamos a jugar por bandas tío? Así que no son jugadores de bandas Vamos a cambiar esto Y en ataque Vamos a poner Que el destino de los pases Sea el centro ¿Para qué vamos a tirar pases A la banda si no hay nadie? Hay que empezar un poco Me está pareciendo increíble esto Me está pareciendo increíble esto Tenemos una falta a favor Venga Vamos a pegar Cozitz al palo Muy bien Eh Vale ¿La tiene Teo o falta? Vale Falta y amarilla Vale ¿Quién la va a poner? La va a poner Isco La va a poner Isco Corner Vale Sigue el peligro Sigue el peligro La va a poner Oscar Gol Gol de Isco Sí, menos mal Ya estaba viendo Que se complicaba el partido Ya estaba viendo Que se complicaba el partido Marcado Isco ¿Y qué están haciendo? ¿Cómo? Se lo está pasando bien el juego Se lo está pasando bien el juego Voy a jugar sin 9 Voy a jugar sin 9 Oscar puede jugar de 9 No Ojo Voy a jugar sin 9 Voy a jugar sin 9 Así como lo veis Voy a jugar sin 9 No puedo jugar Podría jugar con falso 9 Podría jugar con falso 9 Igual hasta sale bien Voy a poner Isco ahí Y lo voy a poner de trecuartista Vale De falso 9 Vaya ¿De la entrada completo? ¿Cómo de la entrada? No, trecuartista No, no, trecuartista Tío Que era el entero completo Ni hostia Así con el delantero Lo vamos a poner ahí Como entrecuartista Y ahora Dolberg Que tampoco estaba teniendo Su día El chaval Lo vamos a quitar Y lo vamos a poner a Varane Que por cierto Estaba jugando también Marcos Llorente Que ni siquiera es central Basta ya de lesiones De sanciones Y de todo Tío ¿Por qué han expulsado ahora A Casemiro Por una segunda varilla? Casemiro, tío Controla un poco Casemiro Estamos 1-0 Con dos jugadores Fuera Con dos jugadores Lesionados Uno fuera Estamos jugando Con uno menos Y ojo marca Desde su casa Ceballos Ya está Se acabó Se acabó Se acabó Venga Ya está Tranquilidad Me llama mi madre No sé por qué Me llama mi madre Pero bueno Ya da igual Gol de Ceballos Desde su casa Desde el centro del campo El portero se ha equivocado Ahí en el pase Y ya con esto Parece que vamos a conseguir Ganar el partido No sin sufrir No sin sufrir Que nos hemos quedado Sin Lucas Vázquez Sin Asensio Y sin Casemiro Para el próximo partido No creo yo que fuese a jugar Pero Lo perdemos ¿Vale? Lo perdemos Libre indirecto Que sí Que me ha hecho una llamada Ya me he enterado A ver ¿Qué tenemos ahí? Esta falta es peligrosa Es buena No lo sé El pase no ha sido bueno Pero ha llegado Isco La sacan ahí Y venga Pita al final Pita al final Pita al final Que está 2 a 0 Tío Gracias Le ha costado Le ha costado Me habría ganado Pero el partido Ha sido flojo Dice ahí Pues sí Ha sido bastante flojo Casemiro ha sancionado Venga Vamos a darle un aviso Dice aquí que Vale Acepta la sanción Sí, aceptala Porque te han lucido Y me gustaría ver Los tiempos de lesión De Lucas Vázquez Y de Asensio Me está Me está empezando a molestar esto Porque si no me sale nada Es que no está lesionado Así que no les pasa nada Y a ver Es algo que me molesta Me molesta por el hecho de que Ah no, no Sí que está lesionado Sí que está lesionado No ha salido nada Vale Parece que No pone nada Parece que simplemente Es una lesión leve Y que No sé Será una semana O algo así Vaya Lo habéis visto Aquí a mí no me han puesto nada Se ha lesionado Y aquí no me No me pone nada Será una lesión leve De una semana o algo así Ni siquiera la pondrán ¿Para qué verdad? Bueno Espero que os haya gustado Este episodio Ya sabéis que si es así Podéis dejar un like Y nos vemos en la próxima Cracks Adiós ¡Suscríbete!